Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Qué bien. Yo he venido porque me han dicho ven y he venido. Bueno, señoras y señores, yo estoy muy contento de estar una noche más aquí, en Noche de las Fiestas, con José Luis de los Morenos, y entonces, ya que tengo permiso esta semana, voy a contar mis viciciones, ¿eh? Voy a contar las viciciones que hemos pasado, que ya verán ustedes. Bueno, han sido, mis viciciones han sido espectaculares. Donde hemos ido hemos dado el espectáculo. De verdad. Mire, yo quería ir de Kimping, ¿no? Pues como las personas modernas de hoy en día, ¿no? Lo que pasa es que mi madre tiene familia. En Madrid, ¿no? Y entonces dijo, pues vamos primero a pasar las fiestas del barrio a Madrid. Digo, pues bueno, y después ya no iremos. Entonces llegamos aquí a Madrid. Y mira, 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 mira. No te rías, hombre. Entonces llegamos a Madrid y estaba toda la feria montada. Bueno, ¡cambiente, cambiente, cambientazo que había! No lo podía imaginar nadie. Estaba todo, ¿no? Había de todo. En la feria había de todo, ¿no? ¿Sabéis? Había esto de los trenes de las brujas, había los trenes de hacer el amor, habían los tíos vivos, los tíos muertos, los borrachos. Estaban todos, vamos, ¿no? Sí, sí. Luego había unas cosas, había unas de estos, ¿sabéis? Esas tómbolas que se abren por arriba, por los laterales, que salen juguetes por todos lados, ¿eh? Sí, sí, ¿lo sabéis? Sí, lo sabemos. Pues eso. Pues yo quiero decir eso. También estaban los de los pirdigones, esto de tirar. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues llegamos el primer día y mi madre se fue allí, a donde los juguetes, ¿no? Y bueno, bueno, bueno. Ese hombre que está con el bifrócoro en la mano, ¿no? Que dice, ¡ay, pelea, árboloto! ¿Quién se lleva a los perros de los pilotos? ¿Eh? No, de verdad. ¿No la había oído nunca? Sí, está la hora ahí. Venga, secretario, reparte más papeleta, más papeleta. Esa picadora truline, pa' la señora de rojo, pa' la visca, venga. A mi madre le tocó una yugurtera. 25.300 pela le costó en papeleta. De verdad. Y la quería cambiar. Y la quería cambiar por otra cosa. Le dijeron, yugurtera o llavero del Pikachu, de este, un gigante de esta. Y dijo, no, pues me llevo el llavero. Mi madre es muy lista. Por eso tengo yo así la espalda, porque a veces me lo pongo y voy así, ¿sabes? Entonces mi padre es más buen negociante. A él le tocó una botella de vino que reserva, no sé qué reserva, pero era viejo, porque no tenía ni etiqueta. Vamos. Te lo juro, por mi tabacoche, es verdad. Y un chorizo. Y un chorizo. Le tocó un chorizo de la marca Ardioni. Muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno, los chorizo, eso. Sí, es virilico. Entonces lo que tenía que llegar, llegó. Yo cogí, digo, bueno, ya que estaba todo animado, ¿no? Yo cogí entonces y me fui a pegar tiro. Y veo en un letrero que ponía, 500 pesetas, 20 tiros. Pégate a los huevos. Yo, mira, es que parezco Jungwen, este, de los tiros. Mira, mira, ahí va así yo. Digo, chaval. Ven aquí. Fisco, dame una escopeta. 20 tiros, ¿no? Que hay que darle a los palillos. Va a flipar, chaval. Carticio de calentamientos. Cojo la escopeta. A los palillos, ¿eh? Pum, pum, pum. Digo, eh, eh, chaval. Los palillos se mueven, ¿eh? Dice, ¿cómo que se mueven? Que sí, estoy disparando y los palillos se mueven. Dice, es que tienes que darle a los palillos de la caseta, no a los del bar de enfrente, chaval. Yo, bueno, no os lo podéis, es que no os lo podéis imaginar. Estaba disparando, estaba disparando al bar de enfrente. Bueno, me cargué todas las cristaleras, hice tres bujeros a las señores por los pendientes, la gente enfadaba conmigo. Y yo dije, hombre, ¿no tenéis sentido de rumbo ni en fiesta? Ostras, un poquito, un poquito de karma. Entonces ya tuve que salir corriendo yo, salir corriendo. Sí, 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 corriendo. Y ya detrás mío todo, ya en par mes con el encierro que hacían esa noche. Mira, 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 yo corriendo. Mi padre, mi padre es cojo, ¿no? Y todo el mundo allí, las vaquillas detrás, y todo el mundo le decía a las vaquillas, le decía a las vaquillas, le decía a las vaquillas, le decía... Menos mal que las vaquillas no entienden, ¿no? Pero le decían todo a las vaquillas, le decían... ¡A por el cojo, a por el cojo! Y mi padre iba así, y dije, anda, 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 anda. Mi padre iba, hombre, y por los demás que a mí me están inseguros, ¿sabes? Sí, 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 es verdad, es verdad. La pilló, la vaquilla pilló a mi padre. La pilló, pobre vaquilla. Sí, porque luego mi padre se vengó, se lió a bocajo la vaquilla, unos lagrimones que echaba la vaquilla, pa' verla, pa' verla. Total, que ya nos tuvimos que ir ese día del barrio, nos tuvimos que ir, y rápidamente ya vamos a casa a preparar las cosas pa' irnos de quimping. Como los del verano azul, esto. Y ya todo allí a las cinco de la mañana, pa' que no nos viera nadie, ¿sabes? Pa' no hacer el ridículo. Empezamos a cargar el coche y pusimos lo que hay que llevar de quimping, ¿no? Pusimos la tienda de campaña, los para de los vientos, esto, los para de los rayos, el comedor, todos los armarios del comedor, la habitación de mi trimonio, toda la cocina, el baño completo, mi madre es muy crupulosa, mi madre es muy crupulosa, y todo el baño completo, y bueno, una linterna, ¿eh? Y ya está. Vamos, lo imprescindible, que lleva más, es tontería, ¿sabes? Es lo justo solo. Entonces lo metimos todo, mi padre se tomó cinco, ojo a lo que estoy diciendo, ¿eh? Se tomó mi padre cinco biodraminas de estas, pa' mareo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Cinco he dicho, señora. Yo me tomé tres, yo me tomé tres, yo me tomé tres para vigilarlo, y mi madre, como no tira nada, se tomó todas las cápsulas. Eso teníamos... ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Mira. Mira. El País. El Periódico de El País. Lo ves, ¿no? Ponía... en el titular, en la portada ponía... Confunde... Confunde la Cibela con un Kimping. Confunde la Cibela con un Kimping. Confunde la Cibela con un Kimping. El otro dice... El ABC. El Ayuntamiento organiza una curiosa exposición, exposición en la Cibela sobre la vida cotidiana de un imbécil y su familia. Espera, 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 espera. Gracias. Y el que más me gusta a mí es que lo guardo con un marco que tengo allí que robé un día. El Marca. El Marca. El Marca. Sí, sí, sí. El Marca. El Marca. El Marca del Marca, ¿no? Dice... Un hincha, un hincha, ¿sabes? Del Real Madrid imbécil celebra nueve meses antes la final de la Champions League. Buenas noches. Gracias. Gracias.